¿Qué tal amigos? Por cierto, he quitado el chat aquí abajo Porque no sé qué hacer con la cámara Ahora vemos, hola, ¿qué tal? Vamos a probar Union of Gnomes, ¿vale? Vamos a jugar un par de horitas de este maravilloso tech building roguelike Hola He quitado el chat, ¿vale? Porque no se ve... Es que no hay dónde poner la cámara en este juego No hay, la interfaz está como muy cargada Y en este lado estorbas Y aquí estorbas más Entonces, estorbáis, señores Estorbáis Sí, sí, mucho gatito así Mucho gatito así Pero estorbáis, lo siento mucho En fin, Union of Gnomes Acaba de salir hoy Vale, y está completamente en español Lo cual se agradece infinito A ver, el juego tiene texto Así que me lo voy a saltar completamente Pasando, ¿vale? Os explico yo Es un Slade Spire Con gnomos Y los enemigos Son personajes De... ¿Cómo se llama esto? De las fantasías Literarias No sé Blancanieves ¿Fantasías literarias? ¿Cómo se dice? Blancanieves El Caperucita Roja Etcétera, etcétera ¿Vale? Está bastante guay Tiene muchísima personalidad Es muy bonito Tiene mecánicas muy chulas Está guay Es un buen juego Además los personajes suben de nivel Suben de nivel Y les puedes dar estadísticas ¿Sabes? Más fuerza, resistencia Concepto RPG Guay La verdad Talentos también Con los talentos puedes Crearte builds distintas ¿Sabes? Te puedes hacer daño plano Para que tus atacas distancian A más daño Puedes hacerte una build de venenos Esquivar cuando pierdes armadura En fin Puedes especializar a tu héroe Está bastante guay ¿Vale? Tienes un mazo Calla El mazo es este de aquí ¿Vale? O sea, realmente tú vas con una carreta O sea, tú llevas una carreta de gnomos ¿Vale? Y cada gnomo hace Mira, aquí está ¿Sabes? Tú llevas esto Una carreta de putos gnomos Y cada gnomo hace algo Tú tienes 10 gnomos en tu carreta Por ejemplo, este te da armadura Este te da crítico Este te da fuerza Este te da maná Está guay, loco Tiene un concepto bastante guay Entonces, tienes 100 salchichas Al empezar la run Y a medida que vas metiendo gnomos Ellos comen Y te aumenta el coste Por moverte entre casillas Mucho texto Lo siento, señores En fin Primer personaje Tenemos a Miko Miko es Un gnomo sobre una ardilla ¿Vale? Tiene flechas de maná El héroe restaura uno de maná Al principio de su turno Y Menos de uno de años Los gnomos ataca cuerpo a cuerpo Vale, porque se ataca a distancia el tío Y teníamos otra cosa también No me acuerdo Bueno, para adelante Hola, Romy Necesario tener el mazo completo Tienes 10 cartas Creo que mínimo ¿Me parece? Déjame averiguarlo A ver si me puedo quitar cartas Buena pregunta esa ¿Me puedo quitar cartas? A ver Voy a quitarme, por ejemplo Esta No has terminado de formar Tu escuadrón inicial Puedes terminar de formar El escuadrón inicial del héroe Vale, no te deja Más sobre terminado Nah Mínimo 10 Mínimo 10 Van a ver ¡Hostias! ¡Hostias! Espérate Este es el mapa Empiezas aquí Este es como el El cuartel general ¿Vale? Esto es en algún lugar cerca Al momento de la resistencia Este es el primer capítulo Admiradores de su excelencia Blanca Ah, Blancanieves Creo que es la mala malosa del juego O sea, el enemigo final del juego Es Blancanieves Voy a pasar de la historia Bueno, puedo leerla, ¿no? El rey Títere El rey Títere de Blancanieves Emitió el decreto Número tal Para capturar a todos los gnomos Y enviarlos al centro Correccional de gnomos De Nomontánamo Ahora todos los gnomos del reino Están en grave peligro Algunos huyen a los bosques Y forman la resistencia O sea, nosotros Pero muchos aún no se han enterado Del decreto de Blancanieves Y corren peligro Una unidad de combate De la resistencia Liderada por Mico O sea, nosotros Logró escapar de Nomontánamo Y liberó un misterioso prisionero Enmascarado Y se esconde en el campamento De la resistencia Pero el director de la prisión De nomontánamo Les pisa los talones Y debe ser detenido Antes de que descubra El campamento Vale Bueno, los personajes son de nivel No sé si lo dije, ¿vale? Estamos a nivel 1 Vale, 600 de experiencia 50 de vida 3 de maná Bla, bla, bla Estos hongos sirven Para cambiarte los talentos Estas son las salchichas Que gastas al avanzar Mira esto, tú Desbloqueas esto aquí Desbloqueas al puto Jango Un bardo Destructor de escudos Y maestro de imitación Vale Ese es el mazo ¿Qué pasa Marangelo? Hola Soy bro El más valiente Me da igual Bueno Ya sabéis La progresión estilo Slade Spire ¿Vale? La cual tienes que tomártela Un poco en serio Porque a medida que avanzas Y consigues cartas nuevas Vas gastando más salchichas Con cada movimiento ¿Vale? Avanzar aquí por ejemplo Te cuesta salchichas Te cuesta 20 Si te caes sin salchichas Te van quitando cartas Se te van quemando las cartas Hola Jeremías Tienes que llegar a estos puntos De salchicha Para comprar más salchichitas Con el dinero También hay eventos Como estos Estos son eventos En los que puedes conseguir salchichas O cartas O cosas Aquí puedes conseguir monedas Bla, bla, bla En fin Voy a ir por Voy por aquí A ver ¿Qué hago con la cámara? Porque estorba mucho Hola Draco Vale Conceptos ni nada Vale Aquí no sé No sé si dejar la cámara aquí Porque lo que tapo Es la carreta ¿Vale? Y la carreta tiene Tú tienes tres habilidades Con las que Que gastan comida Por ejemplo Con esta Puedes hacer que todas tus cartas No consumo maná Con esta te recuperas la vida Y con estas lanzas bombas Pero si me pongo aquí Tapo enemigos A ver ¿Puedo hacer esto? ¿Os parece así? ¿Así? ¿Qué tal así? Arriba en la esquina A ver Ah no Es mala Arriba en la izquierda Espera un momento Aquí Eh Aquí es buena ¿No? Aquí está bien ¿Verdad? Espera un momento Aquí está Cojonudo Aquí está perfecto Señores Aquí ya está Aquí ¿Qué tal pinta la noche? Pues ya que estás tú aquí Knight Pinta Maravillosamente Porque la verdad Que el día ha empezado Tapas los nomos de arriba Bueno Que les den por culo Los nomos de la carreta No pintan nada Simplemente están haciendo Ahí el capullo ¿Sabes? Están ahí celebrando Que les den Bueno A ver Tenemos 3 de maná Las cartas consumen maná Con esto de aquí Y poco más Esto significa que se va a ufar 3 de fuerza Ya está Por ejemplo Esto me da crítico Esto me da fuerza Podemos hacer esto Me pongo fuerza Me quito esto Y me cae 2 de maná Pues te pego Te pego 1 de maná Muy bonito el juego Tío Es muy bonito 8 años 2 veces Estaría A tomar el vuelo Experiencia Monedas Mira Ganas experiencia aquí ¿Sabes? ¿Qué pasa? Y puedes elegir un gnomo Ese está muy guapo El malabarista Mola un montón Rechazar gnomo A cambio de 30 monedas Hostia Me cago en mi puta madre Esto es nuevo Esto no estaba en la versión De early access Esto no han puesto nuevo Si rechazas un gnomo Te cuesta dinero No me jodas Vale Pues me llevo este Que es bueno Tremendo trompetín Tremendo trompetín Que carga el Herrier Buah Y eso que no has visto nada La puta cabra Vale 3x3 Tengo daño Vale Si utilizo esto Entiendo que gano crítico Voy a quitarme Para algo así Entiendo que esto Lo mato ¿No? Espérate Tengo crítico Mi próximo ataque es crítico Vale Ah Casi ¿Qué tal señores? Los que estáis llegando ¿Cómo estáis? Tu 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 Tres y tres Vale ¿Puedo hacer esto? Me cargo a esta Gano maná Armadura Por cierto Gestionar el maná Es clave en este juego Es súper complicado Gestionar el maná ¿Por qué? Porque solo generas Uno de maná por turno ¿Vale? Tú tienes tres de maná Pero cuando acabas El turno Solo regeneras uno Y el resto de maná Tienes que regenerarlo Con cartas de maná Como esta Eso es un problemón Eh Puede ser así Te estás tiñando el pelo Pasa foto luego Knight Esta misma Vale 130 Experiencia Joder Otro malabarista No Hostia Treinta monedas Rechazar a un gnomo Solo tapo canitas ¿Qué vas a tener canitas tú? Vale Aquí puedes comprar salchichitas Curarte O entrenar gnomos Lo mejor es entrenar Las cartas de maná ¿Sabes? Como estas El chico maná ¿Vale? Pero No puedo entrenar más ¿Verdad? A ver Fliparía Si tengo un montón Pero Esas son canitas Que salen Por los disgustos Knight No porque estés vieja Ni nada por el estilo Voy a comprar más salchichas A tope Son canitas del estrés A mí me pasa también Yo también tengo unas cuantas canitas Son del estrés Ni te rayes Gatito ¿Y quién es este? Este es el Isate ¿No? Todo Todo reventado Y de De la librería Voy a reventar al gato El gato es una jodienda Que te cagas Voy a poner armadura ¿Han te costado 40 monedas Las salchichas? Estoy confundido Estás confundido No Siempre ha costado 25 ¿Eh? Vale Voy a ganar crítico Mejor No Sí Vale No Estás confundido Las salchichas Costan siempre 25 Y entrenar Siempre va costando el doble O sea Cuando entrenas un gnomo Te cuesta 25 50 100 Y así Venga ya Y se quedó 12 vidas No te apoyas ¿Ves? Es que Esto es el mayor problema del juego Bueno No es el mayor problema Es la dificultad Solo regeneras 1 de maná Es durísimo Loco Bueno Aquí tienes 2 A tu casa Venga Lízate Pabila Hostia 275 de experiencia Coño Eh Cofrecito A ver aquí Aquí suele haber Dinerito y experiencia ¿No? Mira Dinerito 200 monedas Que está bien Y un hongo Para reiniciar talentos Que no nos vale de nada En la run ¿Sabes? ¿Esto qué era? Punto de encuentro Puedes encontrar guerrilleros Gnomos locales Si tienes suficientes monedas Ah Esto es para contratar Aquí puedes contratar gnomos O sea Comprarte cartas nuevas O quemar otras O sea Quitarte gnomos del mazo Yo voy por la derecha Si consigo pasta Y mire Y en este último Me mejoro más cartas Batalla Dale Estoy a punto de subir de nivel Por cierto Un chef y una cabra Me meto crítico Saúl Agufar Puedo utilizar esto también Esclavizar Sí, básicamente A quien no le gusta Este me lo cargo, ¿verdad? A tu casa, coño ¿Qué vas, Akatsen? ¿Qué clase de STS? ¿Qué coño es STS? ¿Qué significa STS? Entonces se va a curar Y ponerse borracho Vale, a meter armadura Ah, Slade Spire Pues eso Un Straight Spire Pero mucho más bonito Joder, se queda uno de vida Tócate los cojones Vale, fuera Ay, casi subo de nivel ¿Qué es esto? Pantuflas Infliges uno de daño Y si fallas Regresa tu mano Y recibe más de uno de daño Si fallas Regresa tu mano Y recibe uno más de daño Infliges 10 de daño Una vez por batalla No va a llevar nada El juego está muy guapo, eh Tiene mecánicas muy chulas Está muy bonito Artísticamente es fabuloso Esto es como un boss, ¿no? Va por acá Me voy a el Once Human Dale, disfruta El leñador está bufado Tiene más vida Que en el Early Access En el Early Access El leñador tenía 39, creo Lo ha bufado Vale, un poquito Está muy barato el juego A ver, el juego Estaba Salió creo que a 15 pavos Y está en descuento el 10% Está muy barato el juego, eh Vale, se va a bufar Me meto armadura Hostia, luego me va a pegar Un castañazo este tío Va a ponerme Me meto fuerza Vale, meto esto A ver cómo me ha tenido este tío, eh Me voy a meter un castañazo ahora 7 de fuerza extra 16 me pega, bueno Tampoco ha sido tanto Si hago esto Buenísimo, loco Mira Level 2 Esto se la apoya Al subir de nivel Ganas un punto de talento Ganas 3 puntos de atributo Para repartirlos como tú quieras Fuerza, vida, etc Eh... Esto Y desbloquearse una carta nueva ¿Vale? Para ponértela en tu mazo inicial Para cambiar tu mazo inicial Eh... No quiero ningún gnomo, ¿no? Nada de paso Eso está muy guay El... La forma de... De mejorar el héroe y demás Está bastante guapo Le das aquí, por ejemplo Características Lo que pasa es que Los atributos no mejoran Salvo que completes Lo que te ponen aquí Por ejemplo La sabiduría Te aumenta Los gnomos curanderos Y te pide 3 puntos, ¿vale? O sea Hasta que no subes los 3 puntos No gana el puntito extra ¿Sabes? Por ejemplo Yo siempre le doy inteligencia Inteligencia Si consigues los 6 puntos O sea Tendría que subir un nivel más Ganas uno más de maná Y tener uno más de maná Es bastante bueno Así que Se lo voy a dar ¿Y talento? Puedes poner lo que ganes A ver Cuando pierdes armadura Ganas esquivar Que está bien Que esquivar Que esquivar te da Un 50% de probabilidad De esquivar un ataque Que todos los venenos Añadan un veneno extra O que tus ataques a distancia Hagan un daño más Esto es lo mejor por ahora ¿Sabes? Este es el mazo Estas son las cartas Que vas a ir desbloqueando Mientras subes de nivel A nivel 3 4, 5 y 6 Sanchichitas Galizate ¿Qué onda? ¿Cómo te va? Entrenar nomos Vale Aquí lo conveniente Es subir siempre el del maná El del maná Este tío Que le quita el coste Pasa de costar uno A costar cero Y ganas uno más de fuerza Y el revelador Te da dos críticos O este que es 4 por 3 El revelador Y el también A chuparla Vamos fuertes de cojones Al boss, eh Dale Lo único que no voy curado, coño Tutor Mira, aquí te pone Qué hace el boss Tutor Ni su madre Ni sus compañeros No sé qué Blablabla El lore Fase 1 Por encima del 50% de la vida 5 de daño Va ganando daño cada turno Se aplica fuerza a sí mismo Y te mete Cartas de mierda En el mazo Fase 2 Por debajo del 50% Gana daño cada turno Se pone armadura No Hay algo bueno con las salchichas Jordi Es que Con que tengas 1 de salchicha 1 Ese movimiento Lo puedes hacer Aunque te consuma 27 ¿Sabes? La cosa es Si haces un movimiento Con 0 de salchicha Te quitan cartas Se te quema una carta ¿Sabes? Vale, ¿qué onda aquí? 5 Vale Me tengo que defender De alguna manera Tengo armadura aquí A ver A ver, revelador Armadura Te meto Me pone otra armadura Vale Salchichitas Ya, tío Sé que os hace agua La boca Pero bueno Si, de ataque Dos cadenas Me da igual eso ¿No? 7 daño 3 veces Con el revelador Bueno Ah, que estás así De vida Bueno, estás muerto ya De hecho Mira esta Paso turno Se muere con el veneno Eh 500 de experiencia Hongos, tal Desbloqueamos a Django El puto Django, tío El bardo Destruidor de escudos Maestro de meditación Ya está Fácil, ¿no? Este mapa Me lo he pasado varias veces A ver Django Alfredo Sí Hombre, le falta La actitud de Django Alfredo Pero Se parece bastante ¿Me puedo cambiar alguna carta? Esta es muy buena, tío Inflíjese y de daño Si es crítico Dados de maná Esta es muy buena Mucho mejor que esta Me mola Adelante Vale, ahora puedes ir Al capítulo 2 Encrucijada O puedes ir a un evento La loca de los gatos Hostia Gente, una pregunta Este gnomo de aquí ¿No es el del meme De TikTok? ¿No es el mago enano ese De los vídeos de TikTok? Hay una vieja casa en la colina Y según los rumores La mujer que vive allí Tiene gnomos como sirvientes Tienen que limpiar Lo que ensucian sus gatos Durante todo el día Y los gnomos más lentos Sirven de comida Para las mascotas Este es un lugar Muy peligroso Elimina la totalidad De la armadura del objetivo Hostia, es bueno En verdad, eh Vamos a hacer esto Hay una vieja casa en la colina Esos son los rumores La mujer que vive allí Tiene gnomos como sirvientes Vale Adelante ¿Nunca has visto TikTok? Citro Estás muy alejado Del mundo real Citro ¿Ir por el centro O por los arbustos? Este evento Me lo conozco Lo he hecho ya tantas veces Por el centro Acercarse a la casa Y te va explicando Lo que vas haciendo ¿Sabes? Ahora que estás en la casa Tienes que decidir Cómo entrar Para no llamar la atención ¿Vale? Puerta principal Por el sótano Por la cocina Si vas por la cocina Te enfrentas a un gato Y a un chef Es un coñazo de combate Si vas por la entrada principal No me acuerdo qué pasaba Me cago en mi puta madre Entras por la puerta principal Que cruja al abrirse Se oye el repiqueteo de las patas Los gatos corren A recibir a los huéspedes Los felinos no tardan En darse cuenta De que no eres bienvenido Y quieren comerte Bueno, hemos desbloqueado Tres estos Tres gatos Pues buena suerte, ¿no? Joder No voy a poder matar A tres gatos Bueno, puedo tirar bombas Qué sonido, ¿no? No se ha muerto En serio Inflige cero de daño Todos tres veces Vaya basura Así que los putos gatos Ganan uno de daño Cada turno Eso es una movida Dios, cómo suena, coño Dos de fuerza Vale Vale, les puedo matar Sin tener que gastar Más de esto ¿Esto qué era, por cierto? Toda la armadura Es absorbida Ocho Creo que no les puedo matar Nada, va a tirar una bomba No, por culo Los putos gatos Ah, yo es que tampoco veo TikTok Pero los vídeos del gnomo ese Me salen en Twitter, tío El maquito gnomo ese Buscar en la despensa o en el baño ¿En la despensa? Vale, dos gnomos nuevos Esto me lo sé más o menos Vale Me estoy equivocando a propósito Nah, me muero ya, loco No puedo matar a nadie Joder, con los putos gatos Te puedes hacer este evento Sin hacer ni un solo combate De verdad Te puedes hacer el evento Sin hacer un solo combate Así que no me acuerdo ya De las decisiones correctas Madre 3 por 5, 15 Pues me mata Eh, esto me cura Ah, me pega 15 Vale Estás viejo, sí Va, creo que me muero ya Vale, voy a dejar que me mate, tío Y lo hacemos de nuevo Buena paliza me he comido Corran Ahora haré el evento entero Sin equivocarme ni una vez Mira aquí Loca de los gatos Gatos OP Están muy rotos Sé que si te enfrentas a uno solo Vale Pero si te enfrentas a varios a la vez Como escalan cada turno Olvídate Vale Esto era Eh, por el centro no O sí Por el centro Acercarse a la casa Sótano Vale Aquí hay un gato O puedes pasar ultradilla sin luchar Lo intentamos Pum Perfecto Baño o despensa Creo que era despensa Vale Vestidos viejos malolientes No Cesta de naranjas Continuar Ahora ¿Ves? ¿Ves? Como las decisiones van funcionando Parece que no hay gnomos capturados En el primer piso Vale Sube las escaleras hasta el segundo piso Cuando de repente oyes el ripeteo De las patas de un gato ¿Boquiabiertos o todos quietos? ¿Boquiabiertos? Vale Lancen los botones Los gatos corren detrás de los objetos Juegan con ellos Continuar Subir al segundo piso Abrir la puerta en silencio ¡Ajá! Delante tiene un dormitorio enorme Hay varias jaulas con gnomos Colgando en el techo Y todo el suelo está sembrado De gatos dormidos Hostia puta Parece que la loca de los gatos Duerme en una cama alta Solo una gata está despierta Se sube a la otomana ¿A la otomana? Sobre las traviesas Y te mira fijamente ¿Qué es la otomana? Dispuesta a mollar con fuerza Suelta los gnomos ¡Qué hermosa eres, gatita! La gata te mira sorprendida Pero está claro que le gustan los elogios Empieza a frotarse contra la otomana Sigas alabando a la gata gorda Libera a los gnomos O acercarte con cuidado ¿Acercarte con cuidado? Te acercas al gato Y continúas elogiándolo con suavidad Saltar sobre el gato Acariciar al gato ¡Mierda, puta! El gato ha olido las achichas que llevas Las achichas significan gnomos Y los gnomos son enemigos Vale, fue fantástico ¡Mierda, tío! Esa era la última decisión ya, ¿eh? ¡Hostia, tres gatos! ¡Bombazo! ¡Hostia, vaya ruido, eh! Esto no Vale, ¿por qué no? Otro bombazo Esto aquí Gato muerto Esto aquí Gato muerto Le puedo matar sin gastar nada Ni de coña, ¿no? No, de hecho no puedo atacarle No tengo nada para atacarle Otro bombazo ¡Hostia, Alfredo, cállate! ¡Cállate! No llames al que te cuento ¡Hala! Gatos muertos ¿Y me paso el evento ya? A la batalla ¿Cómo que a la batalla? ¡Hostia, que me tengo que enfrentar al boss! Bueno, puedo meter dos bombazos Joder, qué ruido ¡Ay, no tengo cartas ataque! Bien Maravilloso Vale Llegó Jango, tío ¡Bombazo! Vale, no me quedan bombazos ya ¿Cómo hago esta vaina? Esto por aquí Ah, tuve que haber ganado fuerza primero Soy gilipollas Un nivel espectacular Me cargo al gato de atrás Chuparla Espérate que igual que los bombazos le gano ¿Qué pasa, Mike? ¿Cómo estás? Coño, Jaturo, ¿cómo andas, loco? Gato fuera, coño No puedo ser nada No puedo ser nada Vale ¿Qué clase de Goblin Stone es ese? Hostia, el Goblin Stone Le tengo ganas, ¿eh? ¿Habrá metido más actualizaciones al Goblin Stone? No me he enterado Aplica tres veneno a todo el mundo Tengo yo cuatro venenos Porque tengo tanto veneno Ah, vale Que si le pego me enveneno Si le pego a la loca de los gatos Me enveneno ¿Por qué? Pero si le pego a la loca de la loca de los gatos Fallé, vale Ah, vale Fallo todos los ataques Y me queda todavía una ceguera Vale, se me ha quitado Por víbora Me curo Madre de Jesucristo Fallo todos los ataques Y ahora tiene esquivar también Y me va a cegar ahora a mí Bien Vale, por fin le pego una Ustias Creo que me va a matar, ¿eh? ¿Le pego? No puede ser, tío Fallo todo Nada, estoy muerto Estoy muerto Hostia, que dura es la hija de puta Es durísima Ya, ya Sé que me aplico Es que no puedo hacer otra cosa Vale, espérate Me sé las decisiones, ¿vale? Me sé las decisiones que hay que tomar Es durísima Es durísima la hija de puta Te ciega Se pone dodge Y si le pegas te envenenas Puedes mejorar al héroe, sí Pero bueno Te puedes hacer esto solo con decisiones Mira, acercarse a la casa Sótano Pasar hurtadillas Me ha pillado Bueno Es un solo gato Me lo puedo hacer Ahí está El jugo perfecto Eh, como era Baño, despensa Despensa, ¿no? Vale, cesta de naranjas Continuar Boque abierto Continuar Subir al segundo piso Abrir la puerta Alabar a la gatita O sea, alojearla Acercarte con cuidado Acariciarle, no, ¿no? Se chinaba si le acariciabas Saltar sobre el gato A la batalla ¿Qué cojoño? Ah, la loca Los gatos Pero no era No era No entiendo Bueno, al menos estoy a tope De salchichas Puedo tirar un montón de bombas Antes acaricié Pero dijo Que era demasiado, ¿no? O sea, antes le acaricié Y me dijo No, es demasiado El gato se ha chinado Porque ha olido las salchichas Tal Joder, decidete El juego de mierda Bombas Me he puesto bombas Por tirarle O sea, me he puesto veneno Por pegarle bombas Al boss No jodas Puedo matar a uno De los dos gatos Matar a este Bueno Vale, si vuelvo a perder Lo hacemos como decís vosotros Tengo el segar Porfa, no falles, ¿eh? Ay, Dios mío Me parece tan injusto Es un 50% Estamos otra vez Con el for the king, loco Esto es el for the king Ay, la bomba Me voy a olvidar Bah, estoy muerto ya No, no puedo matarle No, segar no es 100% de fallo Segar es un 50% de fallo Joder Vaya estampada, tío A ver, igual no me lo puedo hacer Igual tengo que mejorar el personaje A ver, último try Último try ¿Cómo eran las decisiones? Por el centro Casa Sótano Hurtadillas No me han pillado Despensa Naranjas Subir Boque abierto Continuar Segundo piso Abrir la puerta Alabar a la gatita Acercarte con cuidado Acariciarlo A la batalla ¿Ves? No hay decisión ahí No lo entiendo O sea, ¿tengo que matar sí o sí a la vieja? Han cambiado el evento entonces O sea, tienes que hacértelo 100% así Claro, si acaricio Peleo contra tres Pero si salto Peleo directamente ya contra la vieja A ver Parece que han cambiado el evento Para que no te lo puedas hacer Sin luchar con la vieja O sea, en el early access Podías hacerlo con decisiones Llegabas al final Sin luchar con la vieja En lugar de boque abierto Podemos probarlo Centro Acercarse Sótano Hurtadillas Me han pillado Vale Qué cabrones Cómo lo han cambiado, ¿eh? Hay que administrar el maná Recordadlo Vale, bueno Claro, si saltas encima Es la vieja y dos gatos Si acaricias Son tres gatos Despensa Cesta de naranjas Continuar Es que todos quietos Ah Quédate quieto Espérate Tu escuadrón se queda inmóvil Cuando tres gatos bajan corriendo la escalera En dirección a la puerta principal Se detienen sorprendidos Y miran fijamente a los gnomos Empiezan a olfatear A tu escuadrón Que huele a salchichas Asústalos O quedarte quieto Y no te muevas ¿Qué hacemos aquí? ¿Asustarlos es? Seguro que asustarlos Peleo contra tres gatos Voy a quedarme quieto A la batalla Joder Olvídate Ni de coña Tío, vamos directamente a la vieja Si no la mato Seguimos avanzando ¿Vale? Y mejoramos al personaje Además seguro que si la mato Es un logro Último trae ¿Vale? Último trae con la vieja De los cojones O podemos probar Asustarlos A ver Vale, despensa Cesta de naranjas Continuar ¿Cómo era esto? Todos quietos Asústalos ¡Eh! He perdido vida Los gatos se acercan A tu escuadrón Y empiezan a olfatearte De repente gritas De forma aguda Y terrible Levantas las manos Y asustas a los gatos Uno de ellos Temeroso Te golpea con fuerza La mejilla con la pata Y te deja profundos arañazos Joder Hermosa gatita Acercarte con cuidado Saltar sobre el gato A la batalla A chuparla Ya voy con 10 menos de vida No me jodas Vale Me paso a todo el mundo Puedo matar al de atrás Ok Me quito uno encima Eh... Lo de que metiéndole bomba Me metas veneno No me gusta No, los gatos tienen vidas aleatorias A veces tienen 28 A veces tienen 30 A veces tienen 20 y tanto Como que lo tienen Bastante aleatorio Eso Vale Tengo segar otra vez A ver A ver si no me muevo No me muero Me paso ¿Debería curarme? Vale Esto Ok Tengo por otro pepaso ¿Qué pasa, bamba? Eh, sarcamiento ¿Cómo vas? Pepaso Y fallo, tío Es que Lo del fallar Me toca los cojones A un nivel Enorme Buah Segar y Doge No le pego ni una Ya verás No voy a pegar Ni... Ni sellos Bueno, ahí le he pegado Y se cura 10 Nah, es imposible ganarle Ahora mismo es imposible Ganarle a esta tía Absolutamente imposible Me va a pegar de 23 Me canto 6 de vida Se queda 6 de vida Que pena no poder matarla No, no, no gano ni de coña Es imposible, tío Si fallo tantos ataques Nah, vámonos Vámonos al capítulo 2 Es imposible hacerse esta mierda Ahora mismo Capítulo 2 Roco del Clan Luchadores Callejeros Desbloquearlo Y subimos de nivel O intentar subir de nivel Vale, salchichitas No quiero ir por aquí ¿Sabes algo malo que tiene el juego? Algo muy, muy, muy malo que tiene el juego Que te obligan En este evento Aquí tú liberas a gnomos, ¿vale? Liberas 3 gnomos Y el juego Te obliga a meterte A esos gnomos en el mazo Eso me parece Muy lamentable Y muy malo Así que voy a reiniciar esto O sea, en un Deck Builder Siento que no deberían Obligarte a meterte Nada en el mazo Que tú no quieras Salvo que sean maldiciones Y cosas así Que sean obligatorias ¿Sabes? Pero por ejemplo Un evento en el que libero 3 gnomos Y son 3 cartas Te obligan a metértelas En el mazo Y eso está Para mí Bastante mal Vale, aquí no hay Ni una sola salchicha Por el camino Buah, chaval A ver si llegamos Fuerza 6 ¿Por qué me da fuerza 6 Ahora esto? Antes eran 3 ¿Por qué me da 6? A cambio de diferencia A la demo Quiero averiguarlo Quiero averiguarlo Si es diferente A la demo 1 y 6 venenos La madre que te parió ¿No? En la demo No te deja rechazar cartas O sea, te las mete En el mazo directamente Lo cual para mí Me parece bastante feo 9 por 2 Son 18 Vale Veneno Ah Vale Y aquí en la versión final Para rechazar A la recompensa Tienes que pagar Inflige 9 El error recibe 4 Elimina el último potencial Debilidador del objetivo Causa 6 de daño Buah, qué putada Tienes que pagar por rechazar Nomos Este cambio no me gusta Cofrecito Bueno Al menos me he hinchado a pasta Está bien ¿Qué pasa Rey? ¿Quieres que juntemos Los gnomos? Me ha hecho gracia Muy homoerótico Eso Ay, lo he hecho al revés Era armadura Y curarme Si te curas El maná Tiene armadura Te curas la vida También Así Un poquito de vida 14 Mierda No le mato Bueno, si hago esto Le mataré Sí A tu casa, coño Lo de ganar fuerza Es importantísimo Ganas un montón de fuerza Y se reduce Uno por turno Que uno No es tanto No puede ser auriculares nuevos God, ¿no? No puedo pegarle, coño Joder ¿Muerto o qué? Venga Vale Eh, no quiero nada Tío, quiero ver A ver A liberar aquí Si me obligarán A meterme esos gnomos Espero que no, eh Espero que hayan cambiado eso De verdad Lo espero de corazón Aquí puedes quitarte Gnomos del mazo Lo cual está bastante guay Pero no me hace falta Quitarme nada Y tampoco voy a comprar nada ¿Cómo estás, Mike? ¿Todo bien? A ver Por favor Déjame rechazar los gnomos Déjame rechazar los gnomos No Te los comes, tío Te los comes en el mazo Con patatuelas Y encima Cuestan seis Y cuesta cinco O sea, te sube No puede ser Eso no está bien, tío A ver Entiendo la mecánica De que los estás liberando Y te los tienes que llevar contigo Y tal Pero que me obligues A meterme cartas En el mazo Que además me aumenta El coste de las salchichas En once No, pues es que mira Ya no tengo salchichas O sea, al moverme aquí Me quitas una carta Vale No tiene mucho sentido, ¿no? Sí Sí, aparte Pon la jaula Antes de la hoguera Pero bueno Te encuentras con el carruaje De un herrero no morrante Es gordo Como todos sus guardias El herrero te ofrece Un surtido de buenas armaduras A cambio de salchichas No tengo nada Es que Bueno, a ver hasta donde llego Voy por aquí Combate duro A ver Voy ganando experiencia Ya ves tú Otra carta menos Azar un gnomo Sí ¿Por qué no? ¿Cuál es el problema? Saca dos gnomos Y aplica borracho Por cuatro al héroe A ver si me paso este combate Aquí ganaré bastante experiencia Supongo Saca tres gnomos Y aplica el marca por dos Al héroe Saca tres gnomos Y encima yo recibo daño crítico Bueno, está bien Buena carta Buenísima la carta, ¿no? Vaya hostia, te he metido Me faltan ataques, loco Le podría haber matado realmente Al gato de los cojones Lo he hecho como el orto Tenía que haber puesto la fuerza Y luego Dos yeo Bueno, dos yeo un poquito Que no tengo ataques En serio El otro problema De meterte cartas Que no quieres en el mazo Y encima Claro, me han quitado Las cartas de ataque Están inconscientes Estas dos Por favor ¿Pero cómo? ¿Cómo hacen esto? ¿Qué mecánica Tan mal implementada? No tengo cartas de ataque Ay, Dios mío Voy a poner el borracho Porque el borracho Me puede dar crítico ¿Sabes? Toma, crítico Ay, fallo Vete a tomar por el culo Mátame A ver, la experiencia Menos me la quedo Y para rechazar gnomos Tienes que pagar Bueno Claro, ahora para moverme Me va a ir quitando Más y más cartas ¿Sabes? Mira, me muevo aquí Y me quito otra carta Es que no tiene mucho sentido Esta mecánica Bebérmela Me cura vida Vale Me muevo de nuevo Me quitas otra carta A ver, yo creo Creo dos cosas ¿Vale? Con este sistema Creo que en un deck builder Nunca, 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 nunca Nunca jamás Deberían obligarte A meterte cartas en el mazo Nunca O sea, en plan Toma Toma pa' tu mazo No Salvo que sea una maldición ¿Vale? Como en Slade Spire Hay tanto eventos Como enemigos Que te meten maldiciones En el mazo De forma permanente Y luego te las puedes quitar ¿Vale? Y eso está bien Son maldiciones Es un perjuicio y tal Pero en Slade Spire Por ejemplo Cuando acabas un combate Puedes meterte cartas o no Cuando consigues un evento De cartas Puedes metértelas o no ¿Sabes? Y vas configurando tu mazo Como te dé la puta gana Luego, aquí Peor aún De obligarte A meterte cartas en el mazo Es que las cartas Tienen un coste en salchichas Que son lo que utilizas Para moverte Entonces Si tú en un evento Me metes dos cartas Que no quiero en absoluto Que me destruyen la sinergia Y además Me cuestan salchichas Al moverme Que hacen que me quites Más cartas Hostia, que duro Es un sistema Muy mal implementado ¿No? No sé Me parece un sistema Muy, muy, muy O sea, que hace aguas Por todos lados No tengo cartas de ataque Es que solo tengo Cartas de ataque Una Solo tengo dos cartas de ataque En todo el mazo A ver si me puedo pasar Este combate A ver cómo mato yo a este ¿Ves? Estas, las maldiciones y tal Están bien Cuatro de daño Ah, perfecto Que hago muy poquito daño Con eso Critiquín Vale Ahí se pone doge Ideal Y fallo Y fallo Bien Al matarle Le mataría ¿No? Tres Joder Le voy a matar mañana Loco Por favor Le voy a matar mañana Tío No es un deck builder No tienes que construir el mazo Tienes que evitar que se destruya Fallo Fallo Estupendo Bien, gracias Yo pensé que eso lo cambiarían Para la versión final Pero no No lo han cambiado A ver He terminado este combate Y creo que Reiniciaré El mapa Te puedo pegar No se muere No se ha puesto doge porque tiene inmunidad Jódete Venga Al fin Buah Por solo 28 de experiencia Que poquito ¿No? Y al rechazar cartas Te cuesta dinero Es que No entiendo ¿Quién ha decidido este sistema? ¿Otra carta menos? Otra carta de ataque Ya no tengo ataques ¿Quién ha decidido esto? Escúchame ¿Quién coño Ha tomado estas decisiones? Ahora no te paso Entre los huertos De una granja humana Hoy es un ruido Al asomarte entre los matorrales De coles Ves que están robando Al dueño de esta granja Un grupo de bandidos Ha irrumpido en su casa Y lo está amenazando Ayudarle Es un combate Vale Yo no sé quién ha decidido esto Pero que le despidan O le bajen el sueldo Te lo prometo Tío Así de claro No sé quién ha tomado La decisión De este sistema De cartas Pero que lo despidan Por favor Verás que va a ser Eso va a ser una queja brutal En los foros De Steam Voy por aquí La peña se va a quejar Un montón Y van a Van a ajustar El coste de las salchichas Y lo de poder Evitar Meterte cosas en el mazo Es el mayor fallo El juego ahora mismo Por todo lo demás Me parece muy bonito 13 por 3 son 26 No le mato Por muy poco Quiero matar al de atrás Vale Gracias Coño Vale Hago así Hago así Hago así Me curo Hago así Bueno También quiero subir de nivel Y así ganamos Que rechazar No me cueste dinero Es una cosa que no entiendo Ahí va Esto El fraco Tiro al ciego Evento Así consigo salchichas aquí Sería increíble Conseguir salchichitas aquí Al anochecer Se establece el campamento Y se enciende un gran fuego Para preparar la cena De repente Las llamas se disparan Hacia el cielo Y aparece el diablo De los gnomos Te ofrece un trato Mejorará la fuerza De tu guerrero Pero deberá sacrificar Parte de tu salud Dale Voy a mejorar Me hermana Más 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 No ya no Hostia Tres cartitas mejoradas De golpe Que maravilla Vámonos Me gusta Me gusta Me gusta eso Eso estaba bien Ese evento Estaba guapo Aquí me tengo que empezar A curar Eh Si hago esto No puedo hacerlo Ahora si Vuelto Si es una carta Nomo Aplicas cuatro venenos Esta es bastante buena Da debilidad por uno Y una armadura de siete Puede aplicarse a los enemigos Ah le meto armadura Un enemigo Pero le meto debilidad Joder Vale cinco El cabrón este Rechazarlo Que remedio Salchichas Mira ya estoy Ya estoy Sin salchichas Joder Vale Boss Está mejor repartido El tema De las salchichas En este mapa Un poquito mejor Vale Esto es batalla Como de boss O algo así Bueno Elite ¿No? Nah Este es fácil O así 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 Y así Ahí Venga ya Hombre Si es crítico Me devuelve maná Hostias Vale Así me puedo ir curando Tío Maná 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 Ahí está Maná Más maná Vale Espérate Así Voy a Voy a esperar un poco No voy a matarle Así me puedo ir subiendo La vida Tranquilísimamente Maná Bien 5 de vida Y me curo entero Más maná Bien Una más Joder Como puedes abusar De esto Ahí está Me curo entero Ya está Cuento Dos de fuerza Esto es bastante top Tío Pero no Paso No voy a darme nada No estaría mal Eventito No Combate Sería lo mejor Yo quiero experiencia Quiero luchar Quiero experiencia Quiero subir de nivel El personaje Me voy a dar el serdete Ahí está Buenísimo 6 1 ¿Te mato? No tengo con qué Así A chuparla Coño Esto de aquí Así Si no tengo armadura A mierda No tengo con qué Me pego de 5 Me voy diciendo Perfectamente Vaya hostia Que no quiero nada Coño Dios mío El dinero que me da El dinero que me da El combate Me lo gasto rechazando Miren más las chichitas Allí Hostia Cuanta peña Vale Algo así Pájaro muerto Crítico Llega a ser crítico Y one shot Vale Esto aquí Debilidad Ah, debilidad Me reduce el daño Que realizo ¿No? Vale Muerto 5 de daño Tengo armadura todavía Bien Voy a pegar con esto A ver Se supone que en este combate Me van a dar bastante Bastante dinero O deberían darme Bastante dinero aquí Deberían darme Bastante dinero Porque es un combate Tocho de calaver Mira, 65 monedas Me podría llevar el de la suerte Seleccionan y saca Un gnomo de la carreta El de la fuerza El de la fuerza no es malo Me lo voy a llevar Es que escalar fuerza Es muy bueno A la larga en el combate Salchichas Vale, ya me he quedado A hacer los salchichas Otra vez Me tengo que gastar Todo el dinero Voy a entrenar un nomito A ver el de la fuerza 4 de fuerza Top No puedo comer nada más No El de la hecha Valía cero Sí, pero No ¿Cuál era? El de que te quitaba Inmunidades y cosas Te quitaba de bufos ¿Era ese? El de la fuerza es bueno Cuchillazo en el pecho Armadura, armadura Me tendría que mejorar Las cartas armadura también Las infravaloro mucho En todos los juegos de cartas Hostia, el de la valla Está jodido, eh 8 de fuerza ¿Por qué gano tanto? O sea, ¿por qué gano más fuerza? ¿Por qué gano el doble de fuerza? O sea, ¿por qué gano más fuerza De lo normal? ¿Será por esto de aquí arriba? Es raro, eh Puede ser, Rey Puede ser que tengas razones Mira, aquí todos Mira, 4, 6, 2 Bueno, ya el dinero No me hace falta En el Early Access No costaba dinero Rechazar los gnomos Hostia, creo que no voy a llegar O sí llego Llegaré al final con salchichas Toma Critiquín, bobo Vale Ah, me tengo que llevar un gnomo Obligatoriamente O si no llegará el último combate Sin salchichas, eh Este cuesta 1 Infliste de daño Agregue una cadena a la carreta Va a llegar este Que este es distancia mejor Combate tocho Voy full a los combates tochos, eh Para Ganar experiencia a saco Ah, este combate Debe ser fácil, ¿no? Mierda Si no tengo mana aquí 14 Te pego con esta Full de armadura Ya está Chico de maná Un poquito de fuerza Vale 6 de veneno Mierda Hay que matar siempre a la tía Hasta primero Bueno, es que el gato Es que lo de la fuerza No veas, eh Aquí sí que puedo rechazar Aquí puedo rechazar Llevo donde las salchichas Uf, con una salchicha Se han dividido una salchicha Entre 15 gnomos Voy a comprar una de salchichas Y me queda para mejorar un gnomo Bien Me puedo llevar este, eh Que por uno me da dos críticos Me mola Y por fin Voz final Coño, del acto 2 Me ha costado la vida llegar aquí La vieja de los cojones Mírala Te metía en mil cosas Esta tía 4 marcas Te baja el daño 2 cadenas Te metía en... Uf, 8 de fuerza, chaval Revelador también Chico de maná Mira esa Dios Debilidad Marca Esto si te lo comes Te recupera 20 de vida Pero te envenena Te mete como 10 venenos Es un baiteo Esa mierda Horrible Toma Voy bastante fuerte Chico de maná Voy bastante fuerte La fuerza es muy buena Chico de maná Bien Mate a la vieja de los gatos Que va, tío Es una fumada La vieja de los gatos 6 de fuerza 8 de fuerza 24 de fuerza extra Pero Pero ¿Por qué no afecta tanto? Tengo 23 de fuerza aumentada ¿Por qué esto hace 15 por 2? ¿Por qué solo afecta a los melees? No lo entiendo Hostia Qué guantazo malo Tampoco, eh 14 No sé por qué no me sube tanto la fuerza como pareciera Pero bueno Muerta Ah, tenía debilidad No me fijé Level 3 ¿Qué desbloqueado? Da una marca de 6 Y marca por 1 Perdón Armadura por 6 Marca por 1 ¿Cuántas debilidades tenía? No me fijé en eso Che Guevara Por la cara Inflie 4 de daño Y más 4 por cada maldición en tu mano Apestoso Eh, esto es lo de que si me pegan en veneno Y esto Duplica el gnomo seleccionado Puede utilizarse una vez por batalla Ya hemos desbloqueado al roco Está bien Tiene solo 4 debilidades ¿Y por qué afectaba tan poco? Vale, sube nivel Mira Gano 1 más de maná 1 de maná base Creo que está bastante guay También puede subir el carisma Lo de invocar gnomos ¿Qué es? Por cada 5 puntos de carisma Se agrega más un gnomo Cuando el héroe invoca gnomos Durante su turno ¿Cómo que más un gnomo? O sea, una carta más en la mano Quizá Hostia, pero es muchísimo, eh Para subir un punto Capal a fuerza Puede ser Dureza Bonificación a la armadura A los gnomos Daño total de los gnomos Y talentos ¿Esto qué era? Cada punto de maná Restaurado por encima La cantidad máxima Aumenta el daño a los gnomos De ataque a distancia En 1 durante este turno Más 1 en los debilitadores De veneno Cuando pierdo armadura Gano esquivar Esto es bastante bueno Eso está bastante bien Y cartas, a ver Bueno, el maravarista Es muy bueno 3x3 es bastante top Me podría quitar a este Que no me mola Me pongo el maravarista 3x3 es muchísimo Y el francotirador ciego Es la polla, eh Inflíes este daño Y 50% de que sea crítico Es mejor que esto Y creo que ya, ¿no? Inflíes este daño Aplicas vulnerabilidad No es malo ese Inflíes este daño Si asesta un golpe crítico Da 6 salchichas ¡Hostias! Bueno, voy a quitar este El 6x2 No, ¿cuál era? ¡Coño! Si hace un crítico Da 6 salchichas Esto es muy top Vale, aquí se arregla Un poquito la mecánica Un poquito Sí, puede ser que es El tamaño de la mano, sí Voy a seguir con él Vamos a hacer A la loca a los gatos Voy a intentarlo Saca el de 3x3 Ya lo puse, ¿no? ¿Por qué lo iba a sacar? Aquí está 3x3 Es demasiado bueno, tío 3x3 que escale con la fuerza Ya, pero ten en cuenta Que son 3 ataques Si tú escalas la fuerza Esto pasa a ser En lugar de 3 de daño 5 y 5x3 son 15 ¿Sabes? Vale mucho más la pena esto Además, este cuesta 1 Y este cuesta 2 ¿Sabes? De maná Prefiero hacer un pelín menos de daño Sin tanta fuerza Y que me cueste 1 Este cuesta 2 Prefiero cartas de coste 1 La única carta de coste 2 Es el revelador Que te da el crítico Y el crítico es lo que nos hace falta Con este tío Con este Y con él realmente Ya verás Loca de los gatos Vamos a intentar otra vez La puñetera loca de los putos gatos Por el centro A la casa Al sótano Hurtadillas Vale Despensa Naranjas Boque abierto Continuar Segundo piso Abrir la puerta Qué hermosa eres Acercarte Saltar Vale A ver si puedo hacerlo Joder Qué ruido Cuatro manás Buf Un revelador Un gato menos Worth it Voy a tirarme eso también Joder Lo de la peste Es una movida Bombazo Si meto crítico Ah no tengo Puedo matar No puedo matar No puedo hacer nada aquí Ahora me voy a dar fuerza Esto lo dejo para más tarde Veo aquí de 10 Un poquito de armadura Vale Vale Me paso Ok Ahora Voy a intentar cargársela Por favor pega Bien Por favor pega 6 por 3 ¿Ves? Muchísimo Tengo 14 venenos Me paso 13 de daño A ver Cómo hacemos esta vaina Ah bueno se muere con la bomba ¿No? Ah que puedes fallar la bomba Esto es increíble Eso no me lo esperaba Ah y fallo también eso Me parece increíble Que puedas fallar la bomba Increíble tío Increíble Absolutamente increíble Que puedas fallar la bomba ¿Qué pasa Alejo? Ay Dios mío ¿Quién ha hecho este juego tío? ¿Quién coño ha hecho este juego? Por el centro No sé qué El sótano Hurtadillas Vale Despensa Naranjas Continuar Boque abierto Continuar Segundo piso Abrir la puerta Hermosa gatita Acercarte con cuidado Acarici No Saltar Vale Pocas cartas ataque No es que tenga pocas cartas ataque Es que en el evento En el evento me meten cartas que yo no quiero Esta me la han metido Esta también Esta también Y te meten cartas Que no quieres ¿Sabes? Y te joden un poquito la build Pero bueno Bien Vale Pepasos Vale Me pega de uno Uno está bien, ¿no? Aún así debería ponerme un poquito de armadura Voy a ponerme esta armadura El segar ¿Me puedo quitar el segar antes de atacarle? Ah, no Que lo tienes para siempre ¿Y la bomba? Es que... ¡Ah, Dios! ¡Ah! Gente, voy a matar a alguien De verdad Voy a matar a alguien Seis por tres, ¿eh? Trece de vida tiene Y yo tengo dieciséis venenos Le quedan trece de vida De haber tenido otro ataque aquí La mataba Con otro ataque la mataba, tío Cinco de vida Por favor, no falles Por favor, no falles Por favor, no falles Esto es una broma, tío Es que esto es una broma Dame paciencia Esto está mal hecho Es que está mal hecho Está mal hecho Ya está La solución O sea La conclusión mía Es que está mal hecho No tiene sentido, tío Sótano, hurtadillas En fin, a pelear con el gato Vale, no pasa nada No pasa nada, no pasa nada No pasa nada Voy a hacer una cosa Voy a tirar las bombas Cuando no tenga ceguera Ni nada Supongo que me estoy equivocando ahí Seguro que me estoy equivocando En tirar las bombas Cuando tengo la ceguera Ese es el problema ¿Sachichitas? Vale 106 salchichas No hago nada con eso Pero bueno, está bien Despensa Naranjas Continuar Boquiabiertos Continuar Segundo piso Hermosas gatitas Así que con cuidado Saltar Vale ¡Hállate, rey! ¡Bobo! Está mal hecho, loco Punto Vale, fuerza Juego de shit Ok Bien Vale, me voy a meter ceguera No puedo tirar bombas Con la ceguera ¿Vale? Eso sí puedo Es más, no debería atacar Con la ceguera Ya está Mmm Me pongo uno de armadura Y a chuparla Paso turno Ahora Me paso 10 de vida ¿Te puedo matar? Mierda Me ponía la ceguera Justo cuando tenía Para tirar la bomba Tío Y me tengo cartas Ataque ahora ¿Me la juego con la bomba? ¡Gracias! ¡Qué puto asco de evento! Ya estaría Completado Bien ¡Me quiero morir! Vale Bosque de las Luciérragas Este es otro evento Todos los gnomos conocen La historia de la tribu perdida Un clan completo de gnomos Que fue al bosque de los lobos Y todos desaparecieron Desde entonces A nadie se le ha ocurrido Cruzar el umbral de este bosque Frente al bosque Hay un letrero Con una inscripción torcida Escrita con letra de gnomo No pasar Peliro A ver Iniciar Voy a ir a full con este personaje Que es el que me gusta Coño Vale Hay más cositas En esta noche Hay mucho bullicio En la taberna El tenedor puntiagudo En el límite del bosque De las Luciérragas Reúnes a un escuadrón Para ir al bosque De las Luciérragas Y descubrir el secreto De la tribu perdida Un héroe Y diez valientes gnomos Te acompañarán Pero el resto de la taberna No tiene muchas ganas De perderse en la espesura Del bosque Ir al bosque Trataré de reunir Un escuadrón más grande No, ir al bosque Para adelante Mierda Tu escuadrón Va al bosque Apenas entras Las ramas ocultaron De inmediato el sol Y tuvieron que encender Antorchas La oscuridad se hacía Más densa cada paso Y pronto notaste Que una neblina azul Resplandeciente Surgía del suelo Uno de los gnomos Se niega rotundamente A avanzar Debes enviarlo de regreso O pagarle para que se quede Idiota cobarde Y codicioso Elegir un gnomo Ah, liberarlo Mierda Tengo que perder a un gnomo Bueno, tampoco está tan mal esto Voy a quitarme el de las salchichas Bueno, espérate Uno, dos, tres, cuatro ataques No No puedo quitarme un gnomo de ataque Que me quito, tío Una guardia Joder Ir más lejos Continúas tu camino a través del bosque Y es un espeso matorral impenetrable Tropiezas y caes Chocas contra una rama afilada Puedes detenerte y curarte Pero los gnomos refunfuñan Y exigen un pago adicional Por pasar la noche en este bosque Maldito Palante Llegas al borde de un barranco Las laderas y los tramos inferiores Están sapigados de hongos azules Lo que genera la apariencia de una alfombra Ves la figura de un gnomo de pie entre los hongos Mirándolos con ojos encantados Acercarte El gnomo con los ojos Que lo no sé qué Giró para mirarte Sus ojos no tienen pupilas ¿Amigo? Preguntó Sigue, esperaba tu respuesta Sigue yo ¿Quieres hongos? Sé cuáles son los mejores ¿Quieres hongos? Parece un gnomo de una tribu perdida ¿Quieres hongos? Es lo normal que te ofrecen por Un día de noche, ¿no? De fiesta ¿Quieres hongos? No tengas miedo El gnomo resplandiciente parece mirar a través de ti y sonríe Amigo Te toma la mano Ven conmigo, amigo A ver esto Recibo dos de daño y ganó dos de maná El putísimo vieja astral, literal Está mal esto Es buena carta El gnomo resplandiciente te guía hasta un pequeño claro en el bosque de hongos Donde dos gnomos delgados recogen hongos Levanta en la vista cuando te acercas y el aire crepita con magia azul Parece que los hongos son la fuente del poderoso maná Hola ¿Qué estáis haciendo? Vale Lamemos y elegimos Lamemos y elegimos cuidadosamente los mejores hongos Para nuestras señoras Que valoran lo que seleccionamos Comer hongos aporta sabores deliciosos Así como visiones que contemplar Acompáñanos y permite que te enseñemos Más cartas de estas No las quiero, joder Quizás deberíamos enviar a los gnomos resplandecientes que encontramos a la taberna Vale Sí, enviarlos, fuera Cuentas las monedas que das al guía Quien tiembla junto a los gnomos resplandecientes Jefe Debería dejar a estos tipos aquí Hay un par de gnomos Vale Tengo que enviar a uno de regreso Vale, un chavo Uno de estos, tío Elegir otro Fuera Tu grupo es aventura acompañado de gnomos resplandecientes de piel blanca Te horroriza descubrir huesos de antiguos gnomos que se quiebran bajo tus pies Comer hongos durante mucho tiempo te llevará a un mundo de ensueño Suspiró el gnomo resplandeciente Pero las señoras afirman que es lindo estar ahí Ir más lejos Ya basta, ¿no? Deja de meterme a esta mierda Bueno, es el evento Te encuentras con cuatro gnomos de los hongos Vale Están sentados alrededor de un cuarto que está muerto Paz se ha ido el mundo del sueño Qué cojones, qué turbio Acabamos de recoger la reacción nocturna Vamos a ver a nuestras señoras juntos Más todavía Más todavía ¿Qué es esto? ¿Qué es esta fumada de evento, tío? Vale, les estoy enviando a casa, supongo Decenas de cabezas se vuelven hacia ti Sus señoras lo están esclavizando Viven de los huesos de sus propios compañeros Y comen hongos que los envenenan ¿Quién de ustedes es ese charlatán asqueroso? Bueno, la bruja de más anciana Corran No son esclavos Tu escuadrón se precipita en la batalla Y notas que los gnomos de los hongos Parecen haber comenzado a entender algo de la situación ¿Qué les gritarás? ¿Que corran o que no son esclavos? No son esclavos No me jodas, ¿qué es esto? Más mierdas ¡Oh! ¡Qué duro va a ser esto! ¿Qué cojones? Y he perdido todas las salchichas Para meter bombas Vale, perfecto, hemos perdido ¿Qué tienen en las tetas? No, no, tienen los... Los cascos de los gnomos, ¿no? Nada, he perdido Al quitarme todas las salchichas he perdido Hostia, además curan en área Vale, he perdido ya ¡Qué movida! Tanto evento, tanto texto, 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 texto Para que el evento sea... Está fumada injusta Buah, qué movida de evento injusto, ¿eh? ¿Qué cojones es este juego de mierda, loco? Voy a entrar otra vez, a ver Además, el posible botín solo es una Z Vaya basura, ¿no? Pensé que me iba a dar experiencia ¿Y si lo voy a tratar de reunir un escuadrón más grande? A ver Decides reunir más gnomos para una búsqueda tan peligrosa Pero cómo, si los acusas de cobarde Pueden darte una paliza Y si les ofreces monedas, tal vez te acompañen los más codiciosos Pero no los más experimentados ¡Cobardes! Eligir un gnomo Te han dado un puñetazo en la oreja Y cuando volabas por encima de la barra Viste como arrojaban por la ventana un gnomo de tu escuadrón Uno menos Vale Eso no hace gracia Me quito una de estas ¡Ah! ¡Otro más! Te pones de pie de un salto y con mucha puntería lanzaste una botella a tu oponente Pero inmediatamente fuiste derribado hacia un boca abajo Y arrastrado por el hocico por toda la barra Con tu barba terminaste limpiando todos los charcos de sidra Escupitajos y mocos Otro gnomo de tu escuadrón decidí a escabullirse silenciosamente Ok Me ha quitado un chico del maná, a ver Maestros para curar, guerreros para pelear ¡Ah! ¡Yo no quiero esta mierda! Eh... gente no me gustan nada los eventos de este juego No me están gustando nada los eventos Hostia no me están gustando nada eh Son graciosos Pero creo que son una fumada absoluta A ver, último intento Nah, son muy mehs Sí, no me gustan nada las decisiones Me parece súper injusta las recompensas y los castigos Uff, no me gusta nada tío Y pa'lante a ver Un no para que se vaya Pues este, liberar Ir más lejos Seguir al gnomo Igual si puedo llegar al final Sin perder las salchichas Enviar los gnomo de regreso con un guía Dale ¿Qué fumada es esta tío? Continuar, continuar ¿Qué hice yo antes? No son esclavos Hice yo antes Corran A la batalla Vale Ah, las tres brujas Bien Y voy con todo el maná O sea, con toda la comida Igual tengo alguna oportunidad Oh, me cargo una ya Cuidado Igual tengo oportunidad Pepasos Buen crítico 6, 6, son 12 Lo que no tengo es como defenderme Vale, pepaso No te creo que no va a morirse Ah, bueno, sí Muerta Armadura Pepaso 12 de vida ¿La puedo matar? 4 por 3 son 12 No sé No sé cómo ha salido esto bien No tengo ni idea de cómo ha salido esto bien Completa la quest de la tribu perdida 1500 de experiencia, chaval Vale Hostia, pero, tío Los eventos más que habilidad Es casi suerte, eh A ver Selva negra, no sé qué De verdad De verdad, más que Nomobo Los gnomos están siendo capturados en todo el reino Incluso los niños campesinos se han unido en busca de riquezas En el momento seguro Pronto irrumpirán el bosque de los gnomos Y la tierra natal de los gnomos Donde... Vale La primera señal de peligro A pesar de todo, nuestro valiente jugadrón de gnomos Marchó su tierra natal para defender sus familias 2000 de experiencia Gnomos nuevos Este es muy bueno, el caballero tóxico Es muy bueno Hace 5 años y metes 2 venenos A ver, el juego, cuanto más profundizo No me desagrada el juego, eh O sea, el arte es muy bonito El gameplay también Pero tiene sus carencias No me gusta la gestión del maná Sobre todo porque Si te quitan las cartas de maná A consecuencia De la quema de cartas Porque no tienes salchichas Estás fuera ¿Sabes? El que te obligue a meterte cartas en el mazo Me parece un mierdón de mecánica terrible Que además las cartas cuesten salchichas Que es un recurso que se te acaba súper rápido Y te hace quemarte otras cartas Me parece una cosa demencial ¿Sabes? O sea, yo lo que haría es Quitar lo de que te obliguen a meterte cartas O sea Vale que tengas que pagar 10 de oro O 20 de oro Vale Pero que no me obligues a meterme cartas en el mazo Eso estaría muy bien Reduciría bastante el costo de salchichas de las cartas Porque empiezas con 100 Y te cuestan 20, 25 moverte Es como que cojones Y a veces no hay Para comprar salchichas En no sé cuántos pasos Entonces creo que hay muchas cosas por balancear todavía Muchísimas Pero me gusta El concepto del combate Me gusta que los personajes suban de nivel Tiene muchísima personalidad el juego Pero es cierto que tiene muchísimas cosas por balancear Muchas Oscurio espeluznante El antes acogedor bosque a los gnomos Es ahora Oscurio sombrío Todos los gnomos a distancia reciben menos 2 para atacar Vete a tomar por el culo O sea, esto es un evento que tengo que jugar con el otro personaje Me obligas a jugar con un personaje que no quiero jugar en tu capítulo 3 Me estás jodiendo por todos los lados ¿Qué coño es este juego? Hay que salchichas en todos los carriles Sí, debería haber casillas de salchichas más a menudo Y que quizá te la den los combates Recuperar ciertas salchichas o algo así O sea, el mapa, capítulo 3 No puedo jugar con mi personaje favorito Todos los gnomos a distancia tienen menos 2 de ataque Suficiente No quiero jugar más Qué pena, tío A ver, podría jugar con Rocco sin ningún problema, eh Pero es que no me da la gana ¿Qué talentos tiene este tío? Uno de armadura a todos los gnomos Cuando un héroe se emborracha Probabilidad de esquivar Vale Uno de daño a los cuerpos cuerpos Nah, no quiero jugar más Creo que... Sí, creo que han tomado muy malas decisiones Muy, 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 muy malas A ver, podemos probar el nuevo personaje Pero siento que han tomado muy malas decisiones Muy malas, tío Entiendo que los mapas tengan condiciones Pero que la condición sea que no pueda jugar un personaje No, tío No me hagas eso, ¿sabes? No me hagas eso, tío No me hagas eso Voy a probar, ¿vale? Hagamos un try con los personajes Simplemente por verlo Ah, pero es que es bonito el juego Me da coraje porque el juego es muy bonito ¿El boss quién es? ¿El boss es...? Es caperucita el boss Mira Fíjate esto Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Nueve etapas sin salchichas O sea, yo aquí 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 ya me quedé sin salchichas Por lo cual Uno, dos, tres, cuatro, cinco etapas En el que voy a perder cinco cartas ¿Qué sentido tiene eso? Y si voy por este lado Esta casilla te mete tres cartas en el mazo obligatoriamente Te da experiencia Liberas a dos gnomos O tres que se te meten en el mazo obligatoriamente Entonces, ¿qué tienes que hacer? Salir Adelante Capítulo tres Iniciar ¿Qué pasa, Medievo? ¿De qué va el juego? Es un Slade Spire Bonito Sin más Joder, las he echado arriba otra vez De manera de subirte las cantidades iniciales de salchichas Creo que no No Carisma te sube La curación Ah, no Invocar un Un gnomo más en la mano Esto es un gnomo más en la mano Si no me equivoco Sabiduría Las cartas de curación Inteligencia El mana máximo Que está de puta madre Percepción Probabilidad de golpe crítico Interesante eso Destreza Probabilidad de esquivar No está mal Dureza La armadura de los gnomos Resistencia Vida máxima Supongo Sí Y fuerza Te puede aumentar el daño Los talentos Nada Y poco más Ya Va por aquí 21 Me cuesta el mazo Subirte salchicha No es buena opción Ya En directo Lo pillo 6 puntos Y lo derribo ¿Cómo es eso? Ah Derribar es empujarle hacia atrás Inflige 4 de daño Dos veces A tu héroe ¿Por qué? Si el gnomo recibe un daño Durante su turno Saca un gnomo De la carreta ¿Qué cojones? ¡Coño! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¿Qué pasa? Se queda uno de vida El puto pollo este Invoca otra paloma ¿No? ¡Coño! Vale Y me tengo que gastar esto Para matarlas Porque no puedo matarlas Rechazar cartas Te cuesta dinero Es que me parece Acojonante Te lo juro O sea El único momento Que puedes rechazar cartas Es después de un combate Y te cuesta dinero Es que todo mal Tío ¿Está todo tan mal? Derribar es empujarle Hacia atrás No me mola este personaje ¿Qué pasa, Dani? ¿Qué pasa, Dani? Por favor No puedo hacer daño Mira, paso, loco Paso, tío Joder Qué pena me da, loco Qué pena me da el juego Qué absoluta pena Joder, qué pena me da, tío Cómo han tomado tan malas decisiones Es que estoy hasta enfadado, eh Estoy hasta enfadado El juego es bonito El juego tiene muchísima personalidad Tiene mucho carisma Tiene mucho potencial Tiene un universo súper lindo Pero tiene tan, 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 tan malas decisiones ¿Quién ha tomado esas decisiones? No lo comprendo Es que igual Igual estas mecánicas Mejoran cuando avanzas ¿Sabes? Seguramente al avanzar Hay algún tipo de mecánica Con el que ganas más salchichas Como la carta Que si pegas crítico Ganas salchichas Igualmente a la cantidad De salchichas iniciales No sé Pero la curva inicial Crea mucho rechazo ¿Sabes? Esta curva inicial Crea un rechazo absoluto O sea Me obligas a meterme cartas al mazo Me destruyes la sinergia de mi mazo Me aumentas el coste de las salchichas Por lo cual moverme Hace que pierda cartas más tarde Porque se desmayan los gnomos Si quiero rechazar cartas Me quitas dinero No hay casillas de salchichas Salvo que estés reiniciando mucho el mapa Los eventos son una locura Una aleatoriedad tremenda No entiendo nada Tío ¿Quién ha hecho esto? Le meterán parches seguro Le meterán parches seguro Pero me da un montón de pena Esperaré al parche De equilibrio de cosas La gente se va a quejar Por un tubo Verás Me lo veo venir En los foros de Steam y tal En fin Esto es lo que hay señores Tenéis el juego disponible en Steam Lo tenéis en español al menos Vale tres euritos No vale casi nada Pero yo creo que hay gente Que por lo que ha visto aquí Va a decir Paso Esperaré un tiempo A ver si lo mejoran ¿Sabes? Habrá un montón de gente De vosotros Y en YouTube Que veréis esto y diréis Voy a esperar Ahora tal como está el juego Yo por ejemplo No voy a seguir jugándolo Esperaré a que lo equilibre Le metan parches Porque es una pena Súper bonito Pero bueno Lo que hay señores Union of Gnomes Es lo que hay No voy a seguir No voy a seguir No voy a seguir